Para la transformación y libertad social. En un acto especial, docentes y alumnos de comunicación social hicieron el lanzamiento oficial del Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander Ocaña. Evento que lidera la universidad que lleva su nombre. El departamento y sus subregiones están en la temática de las propuestas presentadas. Bueno, este premio trata de resaltar la labor del periodista en Norte de Santander. Todos nuestros productos fueron orientados a Norte de Santander a resaltar esa labor tan importante que tiene el periodista en la región. Fueron varias las categorías planteadas. Todas tienen que ver con la dinámica social en la que se mueve el departamento. Las postulaciones superaron la expectativa trazada para esta primera versión. Pudieron participar en la categoría general todas aquellas personas que aman el periodismo, organizaciones, empresas y personas particulares. Y en la categoría especial, todos los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta. Es un escenario que nunca se había presentado y qué bueno que se esté generando desde nuestra alma mater y que seamos nosotros los estudiantes de comunicación quienes empecemos a innovar y generar nuevos espacios dentro del municipio. Son cuatro los jurados de talla nacional, reporteros conocedores de la región y del trabajo periodístico que en ella se adelanta. Son cuatro los jurados de talla nacional, reporteros conocedores de la región y del trabajo periodístico que en ella se adelantará.